Con Cable, vive la evolución. La gente tiene muchas preocupaciones. El tema de seguridad sale todo el tiempo. El tema del consumo de drogas es una constante hoy en Colombia, también aquí en Bosa. Me hablan mucho de las preocupaciones que hay con el tema de la salud. No hay un centro de atención básica acá. Esta es una comunidad que tiene casi un millón de personas, pero no hay un centro de atención básica, un hospital, donde la gente se pueda dirigir. El precandidato también estará visitando las localidades de Engativá, Usaquén, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Desde Bogotá, informa Liz Castrellón.